Bueno, pues aquí estamos listísimos ya para hacer el procedimiento aquí con Edwin. Edwin Luna, de la tracalosa de Monterrey. Venga, venga. El de todos los borrachos de amor. Exacto, para todos los borrachos de amor. No, esperemos cerrar con broche de oro. Bueno, les voy a decir que uno es fan de la banda. Gracias. Pues qué gusto estar, qué orgullo estar contigo. Yo sí soy súper fan de banda. Hay como dos equipajes que no les gusta la banda. Son muy fresas, según ellos. Lo fresa es la banda ahora. Entonces, pues bueno, vamos a platicar tantito con Edwin nada más como para conocerte más. Para los que, digo, no, creo que no te conozcan, pero para los que no te conozcan. Oye, qué piel tan cuidada para empezar, debo de decirlo. Qué cara de chamaco. Te voy a decir una cosa que siempre me pasa cuando vamos a un programa de televisión. Cuando me maquillan siempre me preguntan, ¿ya traes como un polvo? Le digo, no. Yo creo que se debe, me imagino que sí soy muy deportista. Entonces, todos los días, no importa, aunque han desvelado, voy y corro, hago algo de pesas. Y la alimentación, no como carnes rojas, como que me cuido en ciertas cosas. Y creo que eso es lo que me ha ayudado. Para el pelo no, para el pelo no se me cae yo como quiera, pero para los demás. Pero no se te ha caído tantos. ¿Cuántos años tienes? 35. Ah, bueno, sí, ya está. Bueno, papá, en paz descanse, le crecieron un poquito más que yo las entradas, no sé, centímetros. Pero toda esta parte hacia atrás lo usaba muy largo hasta acá. O sea, sí vengo como, no sé si esa duda tenía yo de hacerte la pregunta. ¿Es hereditario también? Sí, es hereditario. De hecho, en tu caso es 100% hereditario. Sí, porque papá sí lo tenía en las entradas hasta acá, pero todo lo demás bien largo. ¿Y tu mamá no tiene problemas de cáncer? De nada, mamá no. Mis hermanos tampoco, soy el único. Oye, y estaba viendo tus tatuajes. Dicen que el primero es así de, no, esto va a ejemplificar mi vida. Y él 50 ya es, a lo mejor unos tacos y me lo voy a tatuar. Tengo 37, tengo yo. ¿A neta? De los primeros fue el rostro de mi padre. ¿Casi uno por año? Casi, 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 casi uno por año. Porque, bueno, aunque es una manga, pues bueno, son diferentes. Tengo un nombre a mi esposa, un diseño que tenemos que es Lona Flores. Los pies de mis hijos. Este, sí me gustan mucho los tatuajes. Este brazo no me lo había podido tatuar porque tenía cicatriz que lo había. Ah, sí, ya vi. Pero ya, ya se fue, ya se fue, pues no sé cuál es la palabra correcta, pero se fue haciendo un poquito más pegada a la piel. Entonces ya me dijeron que ya me la pudo tatuar. Ah, está padre. Porque al principio la tinta se podía explotar o algo así. Sí, no, y al final ni te iba a quedar y después iba a hacer un show porque tienes que taparlo como el de los de Belinda y así. Y todo negro, sí. Pero bueno, no, no manches. Y sabes qué, yo de verdad te lo voy a decir. Dos de tus canciones las tomamos de modelo para dos de nuestras parejas aquí en la clínica. Bueno, tenemos un doctor que anda con su esposa, bueno, ya su esposa y dos novios que les dedica. No voy a decir cuáles porque estábamos aquí. Bueno, sí vamos a decir un par de cerdos años. Hace tres años esa canción es la de ellos. Luego ya te los enseñaré. Porque por un poco los cachaban. No, así la canción los describe, pues básicamente. Oye, ¿cuándo empezaste con lo de la cantada? A los cinco años de edad. No manches. Mi papá inició un grupo norteño pionero de la música norteña en el norte del país. Él empezó a cantar a los siete años por un accidente. Se cayó un caballo y en aquel entonces no había cirugías, pues estéticas tan profesionales. Se incrustó una espina de maguey por la parte de abajo del ojo y salió por encima. Y eso le desprendió la retina. Ok. Entonces, al no poder ver con un ojo para él intentar operarse, que nada más le robaron dinero porque no había sido una cirugía, juntaron dinero y fueron. Y a raíz de quedarse sin dinero, empezaron aquí en la Ciudad de México a cantar en los camiones. En aquel entonces era delito. Entonces arrestaban a mi abuelo por explotación infantil todos los días porque lo estaba cantando. Salía el día siguiente y otra vez a cantar. Sí. Hasta que lo descubrieron a la XW y se lo llevaron a Monterrey y ya grabaron un disco. Y desde entonces, en mi familia, nos dedicamos a la música casi todos. Pero entonces viene de tradición familiar. De tradición familiar. Yo, La Tragalosa, mi hermana tiene una banda que se llama La Atractiva, mis hermanos un grupo que se llama El Palomio del Burrión, un primo, una banda que se llama La Reina de Monterrey. O sea, todos estamos metidos. Oye, pero ¿cuándo empezó ya a crecer? O sea, que dices así de no manches, esto fue mi momento. Yo creo que mi... ¿Y cómo, güey? O sea, ahí está lo interesante. Yo empecé a cantar a los 14, 15 años, bueno, desde los 5 años con papá, a los 14, 15 años ya independiente. Explotación infantil. Explotación infantil. No, ya nos dejaba porque ya habían pasado los timbiriches y todo. Ya, no, estaba Luis Miguel. Ya como a los 14 años, tomé la decisión de meterme a un grupo versátil. Ok. Y soltar, ahora sí, como dicen allá, soltar la chiche de mis papás, irme a un grupo independiente, a un grupo versátil de bodas, y ahí empecé a agarrarle como más gusto. Como decir, ah, está padre, ¿no? Porque, aunque quieras o no, cantar con mi papá era el hijo del señor Miguel, y no porque no quisiera tener la sombra de mi papá, al contrario, yo siempre digo que soy orgulloso de quien soy hijo, pero quería hacer algo yo solito, ¿no? Empecé una banda versátil, de ahí brinqué a un grupo de Monterrey que se llama Liberación, con Juan Tavares y el señor Vigilio Canales, a hacer segundas voces, y de ahí me salgo, y empiezan las bandas a sonar fuerte en Monterrey. Dijiste, hacemos una banda, y hicimos una banda, y vamos, gracias a Dios, bien. No manches, pero sí reventó, ¿no? Digo, estás como en un boom, justo estábamos platicando que estás en un boom así, digo, siempre ha estado en la tracalosa, uno de los doctores, no le gusta la banda. Casualmente, empezó a escuchar banda con la tracalosa, y todos le decíamos, güey, ¿por qué la tracalosa? Te voy a decir, yo te voy a decir el que le creo el por qué. La tracalosa es una banda, de entrada que no es de la zona nativa de las bandas, no es de Sinaloa. No es de Sinaloa. Es de Monterrey. Los dos miembros originales de la banda, es tu servidor y el director musical, y somos de Monterrey. Entonces, entre los dos, entre Ángel Reina y yo, las letras que elegimos y la música que elegimos para las canciones son muy distinto a lo que hacen en Sinaloa. Cuando nosotros empezamos, por ejemplo, el primer éxito que tuvimos fue un San Lunes. Y San Lunes decían, habla de algo fuerte, ¿no? Una relación íntima y que la envié una cheve y se la puse en el ombligo. Y en ese momento lo que estaba pegando eran corridos, era otra cosa. Llegamos nosotros con una propuesta distinta y la gente hizo click. Mi voz creo que es muy distinta a mis compañeros que tienen un gran talento, pero cantamos distinto simplemente por las palabras, cómo las pronunciamos, que nosotros decimos chido, ellos dicen chilo. Todo tiene mucho que ver como para que la música, aunque sea banda, sea distinta, ¿no? Además dicen que es más cachondo el de Monterrey. Siempre ven. Sí, sí, sí. Siempre. Ay, no, qué acento tan bonito y no sé qué. Sí, ándale. Son más bravíos en Sinaloa. Son más de cantar rancheras y más del tamborado. Y nosotros empezamos con broche de oro, más baladitas, arreglos distintos. Y creo que es lo que nos ayudó a involucrarnos con público distinto. Pero fíjate que empezaste con más cachondería, más buena onda, más romanticismo. Y muchas otras bandas vieron que también era business por ahí fuerte. Sí. O sea, empezaron a entrar duro. Hay algo bien curioso que nos pasó. En Monterrey, cuando nosotros hicimos la tracalosa, éramos los únicos que se llamaban tracalosa de Monterrey. Había como 10 bandas que surgieron en Monterrey. Pero todos, aunque yo los conocía, todos los músicos, era la banda de Sinaloa. La única banda de Sinaloa. Porque todos reían el miedo de decir si no somos de Sinaloa, la gente no nos va a contratar. Hoy día, todas las bandas que están en Monterrey no son de Monterrey, pero se ponen en Monterrey. Porque ya hay como un... Alguien que inició eso y está padre. Y no... Siempre que lo platico digo, no es por yo decir, ay, soy un dragón chingo. No, pero sí creo que fuimos como parteaguas de la música de banda acá en Monterrey. Eso por un lado. Y por el otro lado, que después de Sinaloa voltearon a ver a muchos vocalistas de la zona norte del país que ahora son cantantes de las bandas de Sinaloa. Muchos. Uy, te pudieras decir muchas bandas que la gente cree que los cantantes son de Sinaloa y son de acá de Monterrey. No, está cañón. Fíjate, qué diferencia con Poncho de Ponchito. Así deberías de ser de sencillo. Mira qué bárbaro. Ah, no, pero él dice que como es guapo se lo puede decir. Es el perfil italiano. Saludos a Poncho que te voy a decir una cosa que me sorprendió y sabe que los precios que habrán. Un día nos apreciamos y un día me tira y un día yo a él y así somos. Así somos de Monterrey. No, no te agresas a Madrasas como ahora que no. Ahora que son de Madrasas. Yo le escribí porque vi que traía una bandita en la cabeza y aquí rojo y le puse, Poncho, ¿qué te hiciste? Y le llaman, mandó el video donde tenía aquí el hueco. Me puse cabello y me sorprendió y le dije a mi esposa, ah, cabrón, porque la verdad es la primera vez que lo noté tan seguro de lo que se había hecho y que me dijo, llámale, güey, tienes que ir, me siento con madre, pon de acuerdo con ellos. Y como que me echó muchas porras y gracias a Poncho, ¿aquí andamos? Sí, fíjate que sí, gracias Poncho, por cierto. No, me dijo también Faisi que fuiste apenas al programa. hace tres días. Además dijo que estuvo poca madre el programa. No, pues no es bien chido. Y que en el programa también me dijo, no, y también me, o sea, que platicaron, ¿no? Y todo, pero está padre, al final es como se van haciendo las cosas, también es como irte generando esa reputación que creo que fue de las cosas que tú has hecho bien. Y o sea, lo que teníamos la duda es, bueno, una cosa que sí me preguntaban todos, ¿compones, güey? O nada más eso. Si compongo, hay canciones, de las más populares de la banda, pudiera decirte una que se llama Supiste hacerme mal, es mía la letra. Hace poco, la última que he compuesto, mi esposa estuvo en un reality show que me hizo llorar y grabé una canción, le compuse una canción que se llama El amor de mi vida, que yo le transmitía todo lo que yo sentía, que ella estuviera lejos de casa varias semanas y yo en casa con mis hijos. Entonces, fue la que te estuvieron bulleando, ¿no? Fue la que te estuvieron bulleando que después se convirtió en una canción que me piden en los eventos. Oye, gente, el amor de mi vida, porque al final de cuentas yo soy muy realista cuando compongo y trato de elegir canciones que me mandan mis compañeros que sean reales. Llámese, por ejemplo, no soy mucho de componer, te voy a bajar la luna y las estrellas y yo sé que es algo imposible. Prefiero decirte te voy a enamorar con un ramo de rosas, con un beso. Entonces, al final de cuentas la gente hace click también con eso porque les canto algo que todos se han puesto borrachos por un amor, que todos han hecho un San Lunes, que todos han tenido por ahí un par de cerdos, que algo muy directo. O han sido un par de cerdos. O han sido un par de cerdos. Sí, exacto. Oye, el otro día vi, está cañón, porque no nada más cantas banda. Cuando te escuché cantando, yo me gustó más cómo cantas ranchera. Te vi cantando en unos videos de TikTok y o sea que sí dije, cantas súper bien ranchera. Me gusta mucho y gracias a Dios no eres la primera persona que me dice, que me dicen, ¿por qué no te dedicas a la música vernácula 100%? No lo hago. Sí he grabado álbums, vernáculos, pero no me retiro de la tracalosa porque así me conoció la gente y soy mucho de respetar el género con el que me ubican, pero en la compañía a la que pertenezco me han dado la oportunidad de grabar urbano, mariachi, uy, he grabado de todo. Lo único que me falta grabar es ópera. Estoy estudiando canto de ópera porque no me quiero, yo quiero grabar de todo lo que hay y que el día que Dios no lo quiera, que no sea pronto, yo no esté, mis hijos digan, mira, mi papá grabó ópera, grabó mariachi, grabó reggaetón, grabó esto, se pintó el pelo, se pintó las uñas, y ese tipo de cosas. No, al final del día, fíjate algo que me gustó mucho y platicábamos con Poncho, es que nos arriesgamos. Es correcto. Si hacemos, bueno, venga, ahora le vamos a hacer algo diferente, pero justo es lo que dices, o sea, alguien que, puede empezar tu manager que te creyó, así que vamos a ponerle de Monterrey. Ahora Monterrey, fíjate que un compañero de otra banda, nunca he dicho quién y nunca lo diré, me habló y me dijo, así sí, ni te van a ver, me habló y me dijo, oye Edwin, te voy a dar un consejo, nadie, nadie quiere escuchar a una banda que se llama Monterrey, güey, no es tradición, si tú quieres pegar, quítase la palabra, no le pongas sinalona, nada más quítale a Monterrey. Y como que, acá me puse yo acá, pensando, dije, creo que es al revés, algo le preocupa a este güey, de que la palabra Monterrey aparezca por primera vez, y le puse en el logotipo más grande de Monterrey, y entonces, de ahí surge la tracalosa de Monterrey, porque yo quería resaltar eso. aparte lo que te voy a decir, que le dará hasta con jiridilla. Porque yo decía, por algo me dice que se lo quite, y fue lo primero por lo que voltearon ahora la banda. Toda la gente que llevaba los bailes decía, es que quiero venir a escuchar cómo toco una banda de Monterrey. Me di cuenta que, gracias a esa persona, que me iluminó, y que Dios me dijo, haz lo que te nazca a ti, ahí estamos. Grandes maestros de la vida, así lo digo yo. Es correcto. Pues bueno, ya nada más para, ya nada más para como cerrar la parte de lo del cabello, ¿qué es lo que realmente pasó en el proceso de pensamiento? O sea, ¿por qué te traumas? ¿Por qué es importante la imagen? Vamos a decirlo así. ¿Por qué es importante? Bueno, me empecé a dar cuenta al principio que se me empezó a caer muy poquito, decía yo, no pasa nada. ¿Qué es lo que decía yo? Que me imagino que todos hacemos lo mismo. Me dejaba crecer un poquito más el cabello, me lo secaba y me lo peinó como helado y no se me notan las entradas. Pero yo soy de cabello muy ondulado, entonces cuando me lo dejo crecer un poquito más, ese ondulado se me hace así chiquito y ya se me notan mucho las entradas. Por eso empecé a tomar la decisión de decir ¿me pongo o no me pongo? Opté por dos cosas. Una, yo decía, me pongo cabello y la otra era, me rapo ya, como sea. Pero, mis hijos como que a mí les comienzo mucho la idea de que estoy arrapado. De la arrapada. Entonces dije, bueno, vamos primero, vamos por la primera parte y aparte tengo un compadre que también te iba a hacer esa pregunta. Tengo un compadre que es muy conocido ya en Monterrey, compadre, porque siempre trae una pañoleta. Cuando yo lo conocí hace varios años, que no teníamos la confianza, me daba a mi pena preguntarle, él está calvo y tiene una cicatriz muy grande aquí, una aquí y una a este lado. En automático uno piensa porque por estereotipos mal hechos en México, yo dije, me da pena pero a lo mejor él tuvo cáncer. Siempre me quedé callado. Un día ya en la peda yo en confianza le dije, pere una pregunta, ¿te dio cáncer en algún momento? Y se empezó a reír y me dijo, me han preguntado eso muchas veces. Y dijo, no, hace muchos años cuando empezaba las técnicas de trasplante de cabello, me lo intentaron hacer y nada más me generaron de cicatrices y nunca me creció. En lugar de que me creciera me lo tumbaron. Entonces, si traía yo si me dudas de que, ay güey, si se me cae después todo. No, no, para nada. De hecho, mira, el proceso no se acelera, a menos que tuviéramos cabellitos que estén muy delgaditos y que ya se iban a caer, nada más vas a acelerar el proceso y te va a caer. Pero como no te voy a poner en las zonas internas, o sea, el cabello realmente, el cabellito que yo te voy a poner está, lo voy a poner adelante de todos los que ya tienes fuertes. Ok. Pero además no quitamos ya esas tiras, o sea, antes justo la técnica era se me va de tira o de sonrisa. Por eso las lo decían. De hecho, en Hollywood le decían la cirugía de los famosos, ¿no? Porque era la cirugía de los que hacían los hombres. Tú vienes en la playa, ahí en este, en Los Ángeles y todo el mundo veía en la playa con su sonrisota acá atrás. Entonces, porque los cortaban, ¿no? Entonces, y sí, justo les cortaban de un lado, les cortaban de otro, les cortaban atrás y se veía de la chingada. O sea, si a mí se me pregunta, Michael Keaton hizo la de McDonald's. Ve la película esa de McDonald's y vas a ver todo su proceso de trasplante, el último que se hizo. Ahí se ve muy cañón porque él tiene tres tiras. Tiene tres tiras, pero un amigo mío, de hecho, hasta lo conocí de forma indirecta porque justo estuvimos, pero en esa película le acaban de poner con técnica fue que es la que te voy a hacer. Y ahí es la única que sí le pegó porque Michael Keaton ya tenía tres pelitos de sus tres cirugías previas. Entonces, no, la técnica que tenemos que hacer es como una técnica uno por uno. Entonces, vamos quitando fíjense dónde le estamos dando la consulta a esta padre. Esta padre, para salir de dudas y que la gente también salga de dudas que vean el video porque muchos también lo comentabas cuando llegué con tu compañera que le decía muchos mitos en lo que no he dicho exactamente qué va a pasar, pero quienes han enterado pues hay muchos mitos. Muchos me decían güey, vas a llorar del dolor. Muchos me decían oye güey, este, ¿cómo quieres te va a volver a caer? Muchos me decían vas a ocupar tres, cuatro ocasiones que te vuelvan a poner porque sales y te cae y te van a volver a citar. Entonces le decía yo que es cierto, que es mentira. Vamos desmitificando todos. Exactamente. Ahí va, mira, la primera, el cabello que se te pone ya no se vuelve a caer. O sea, ese ya es para siempre porque la zona que tenemos acá es fuerte ante las agresiones de la testosterona que es lo que nos tiene cada vez porque es bien caliente. Este... No lo negamos. Entonces, realmente lo que hacemos es que yo te pongo cabello que va a ser... Acuérdate que los viejitos lo que se les ve, bueno, ya el adulto mayor no sé si. Este, es la zona de atrás. ¿Cuántos años tienes, güey? ¿Cuántos años tienes? ¿Por qué le pintas? Sabía que le iba a decir y vos se ríe primero. Sí, te echó el rellarrisita. Entonces, lo que hacemos es... Ya hasta se me olvidó en qué estaba. No, que ya no se va a caer el cabello. Ya no se cae el cabello porque realmente ese cabello yo lo tomo de una zona, los viejitos ya tienen herradura y entonces si te das cuenta es que nunca se cae. Nunca se cae, sí. Porque tiene justo resistencia a andrógenos, ¿no? Y es el que nos queda. Entonces, lo que hacemos nada más es redistribuir el cabello de una zona para otra. Luego, la segunda, la pregunta que siempre me hacen también es, oye, a Faisi por ejemplo lo he operado una vez, le quedó súper padre, pero él tenía cabello y se le siguió corriendo, ¿no? Entonces, si me pregunta, apenas le decía, güey, tú quieres operar, yo me siento muy natural ahorita, ¿no? Entonces, a mí me gusta así como me veo y yo lo operaría, pero ya es por ambición, ¿sabes? Es como de ya que te quede más fregón todavía, pero depende mucho de la persona. Hay personas que con una cirugía quedan, si tú te cuidas, yo agarro y te hago tu trasplante, te queda bien padre y cuidas la zona y cuidas lo que te queda para toda la vida. Nada más depende también de lo agresivo que sea tu calvicie, ¿no? No es culpa realmente del trasplante que se te caiga el otro, ¿no? O sea, al final del día. Entonces, como siempre les explico, si va a quedarte para siempre, hay que mantenerlo grosecito, bonito, porque yo no soy Dios, o sea, yo no voy a poderte poner la densidad nunca que tenías cuando naciste, pero vamos a hacer algo muy similar y justo vamos a lograr naturalidad para que ese cabello, uno no se note que es trasplante, digo, tú lo vas a decir, pero el chiste es que no lo note. Claro, o sea, cuando tú estés ahí cantando y eso no te estés viendo nada más el cabello, ¿no? Si no van a decir así que no. Y la segunda es que, pues justo, que cuidemos el que te queda para que ya no se te siga cayendo, porque si no, con los años pasan. Que es otra cosa que te iba a preguntar acerca de que, además de que es hereditario, ¿qué es lo que más lo puede dañar? En mi caso, yo creo que me he pintado el cabello como 10 ocasiones o más, este, de coloraciones y todo. Otra, cuando estoy cantando, por más que me dicen las personas que me peinan, use cera porque es lo más light, me desespero porque estoy cantando y sudo y se me baja toda la cara y parezco foco, o sea, estoy brillando y brillando toda la cara por la cera porque como la paso brinque y brinque, entonces lo que a mí más me funciona, pero que me imagino que daña más mi cabello, es usar puro spray. Me lleno de spray y me subo. El Aquanet. Sí, me subo y me subo. Pero si una vez me dijeron, eso también te va a fregar, ¿qué es lo que más te lo daña o no lo daña? Pues mira, realmente lo que pasa es que acelera, tú de por sí ya traes la carga genética, o sea, eso ya existe y lo que haces es estresarte, los químicos te estresan el cabello y te estresan el cuero cabelludo, entonces todo eso va generando como que se acelera el proceso, no te lo tiran por sí solo, pero con toda la carga genética que ya traes, digamos que es como una mecha, pues nada más les das, entonces sí te afecta, sí se afecta, pero tampoco es tan crítico, tú te has visto 20 mil personas que tienen un montón de cabello y se ponen químicos hasta cansarse, entonces si fuera cierto eso, entonces las mujeres no tienen cabello, porque también se ponen un montón de químicos, entonces realmente lo que tienen ellos, por ejemplo la diferencia entre hombre y mujer, uno es que los niveles de estrés antes eran distintos, ahora que son muy parecidos, sí vamos a más casos de calvicie, pero no igual que en el hombre y eso es porque ellas tienen hormonas protectoras que son las de la mujer, igual que no les da infartos, ellas no se mueren por infartos jóvenes, pero nosotros sí, cuando llegan a la menopausia, ahí es donde es el problema en mujeres y ahí es donde vemos que realmente sí es un factor hormonal el más importante de todos, entonces para que justo con esa tranquilidad también cuando lo hacen, o sea cuando lo hace una persona, sepa que tiene un proceso, hay que también acercarse a una valoración, porque si yo te digo y tienes otra cosa que no es una alopecia endogenética, hay alopecias que no son nada más así, no hay alopecia cuando enfermedad, entonces hay que revisa, si tienes una de esas, mejor no te operamos, para que te operamos, y me habías hecho otra pero ya no me acuerdo, me dijiste de varias, de las que si duele, que si duele mucho o depende de la persona, vamos a quemar gente, mira, este, Margalev no se quejó, Faisi lloró mucho, este, Poncho aguantó como los grandes, pero Poncho está bien mamado, o sea también lo entiendo, Faisi también, es italiano, es italiano, es que la gente italiana tiene otra cara, hay otra generación, entonces depende mucho de la, ahí te estoy poniendo varios ejemplos de broma y no, porque si cierto, o sea por ejemplo si tú me dices este, Dalos Suárez, el productor, aguantador, si Simón me dijo que no le dolió nada, este, ¿cómo se llama? No me dolió por dentro, sí. Ajá, no, no, pero pregúntale, Germán por ejemplo, él dijo que no le dolió nada, depende a quién le preguntes, hay gente que es muy sensible, ahí te va, ¿qué es lo que duele? porque a mí no me gusta decir que no duele, a mí me gusta decir, la anestesia duele, que es la verdad, tú me tienes que avisar, oye me está doliendo tantito, te pongo más anestesia, ya cuando te pongo la anestesia ya no es ni siquiera de sentir, pero el problema es que luego no avisan, o sea se están aguantando, el chiste es que yo te ponga anestesia, siempre te pongo anestesia de inicio para que no tengas dolor, pero la anestesia duele, igual cuando vas al dentista y lo que nos da miedo a todos, bueno uno que luego ni te ponen bien la anestesia, dos, es que justo la anestesia duele mucho, en este caso pues duele tanto como sea sensible, el umbral. ¿Como un botox no o más? Pues es que depende qué tanto, porque yo me he puesto botox, una, te has dado sudoración y sientes que te vas a desmayar, sudoración nada más, porque me he puesto nada más botox y en el estómago una vez me puse, ay que, ay se me fue la palabra, no encima no, otra cosa que usaban, así que para quemar la carasa, que usaban hace mucho, no me acuerdo como se llamaba, para quemar la grasita, que también ardían, bien cabrón, pero a mí no me dolían, pero si soy, por ejemplo cuando me tatuó, no me duele el tatuaje, cuando me pusieron el búho que tengo aquí en el pecho, la verdad me quedé dormido, o sea a mí, mira ya estaban babeando de que te ibas a quitar la plaza, me quedé dormido, cuando me estaban tatuando el pecho, pero sudo mucho, mi cuerpo tiende a como que siente que me hizo que a sudar bastante, pero que me duelgan no, si o sea te digo, en cuestión de dolor, depende mucho del umbral de la persona, entonces hay gente que si le duele mucho, o sea por ejemplo, Fai si es muy sensible, y lo platicamos él y yo, y le digo, wey si eres muy sensible, entonces hay gente que yo soy muy chillón, o sea yo ni siquiera digo sensible, yo soy chillón, y la neta cuando me puse fue así de, yo estaba llorando, o sea pero porque yo soy así, y hay gente que me dice no me duele, entonces ya lo vivirás, y vamos a decir la neta, vamos a decir la neta, oye última pregunta, parece que te estoy entrevistando de ti, pero última pregunta, primero fui yo y luego tú, porque bueno, a mí no me gusta, yo siento que como tú lo mencionabas ahorita, que llegaste que me decías, que depende el rostro, forma de cabeza y demás, como el diseño de cabello y todo, a mí no me gusta como, casi no me sale, pero no me gusta como se me ve la forma de bigote y barba, pero hay compañeros que también me preguntaban, oye wey también te puedes injertar cabello, en la barba y en el bigote, como hacerte diseño, digo no sé, creo que sí, pero voy a preguntar, sí se puede, de hecho mira, en todos los casos yo siempre les digo, en la barba me gusta más, hacer una valoración más específica, nada más para ver que no tenemos ningún problema, específico de piel, y si eso pasa, si no tienes ninguna bronca, la neta es que se puede hacer y sin problema, mientras más barbita ya tengas, aunque sea poquito y de chivito y tantito, nos ayuda a que se vea más natural, obviamente, porque el cabello igual lo vamos a tomar de aquí, luego me dicen, ni de aquí me puedes tomar, pero si no tienes, no te tomo de ahí, entonces tomamos de la parte posterior, ajá, del, yo así dije, le dije a mi esposa, si llego así con caerales tipo bisbal, es que no te quiero decir dónde me los quitaron, en una entrevista me preguntaron, oye, ¿tú has hecho injertos? Sí, mira, es público, güey. Con un jugo especial. Entonces, no, la neta es que, a ver, la pregunta cuál era. Que si se podía también agarrar el cabello aquí para la barba y el bigote. No, si se puede decir, de hecho podemos tomar ahí para, como te digo, mientras más tengas tú, obviamente en barba, porque es cabello al final, más natural se ve, ¿no? Sí. Y eso es, cuidamos mucho la naturalidad directamente, y también justo los procesos, como siempre les digo, las cirugías son de dos. Depende de mí, la técnica está aprobada, la técnica se hace correctamente, tú te tienes que cuidar, ¿no? O sea, son complejos, es como complementar lo que ya hicimos bien acá, entonces ya nada más es cuidarlo. Tenemos también implante, o sea, se puede hacer de ceja, de pestaña, todo. Hay pacientes que han tenido accidentes, en ceja y pestaña, por ejemplo, y se les vuelven a poner. En pestaña recomiendo más que sea por accidente, o por necesidad real, o sea, que te quemaste, y ves que luego la pierden y todo. Sí. Pero en barba, por ejemplo, tengo casos que no tenían nada, y les fue espectacular, y la barba les creció muy natural, se les ve muy bonita, también depende mucho del cabello. Luego, ya sabes, quieren que les salga glacia, y pues tienes cabello bien chino, pues no, férate, no puedo hacer, no puedo cambiar la dirección, te la doy bien, pero luego es en China, pues nada más hay que darle forma, hay que estarla trabajando. Es desesperante para algunos el proceso de la barba, pero la verdad es que, por ejemplo, yo he visto en banda, muchos les encanta la barba, ¿no? Sí, sí, entonces la neta es que de que se puede, se puede, yo creo que muchos de tus compañeros, no voy a decir nombres para no quemarlos, se la pintan, ¿no? Sí. Se la delinean y así, pues mejor que se la hagan. La neta es que para muchos que sí tienen barba, pues mejor que se la hagan es rellenar nada más. ¿Sabes qué? Mi manager vino, porque se quiere hacer una evaluación, este, yo desde que lo vi le dije, no, güey, tú sí ocupas un chingo, vas atrasado, pero se quiere, de hecho, Fais, se acercó con Fais y le dijo, Fais, yo también voy a ir, y le dijo, tú hubiste haber ido primero, va muy tarde, pero él había pensado, y yo le dije que no, porque es la persona que aparte que es mi manager, lo aprecio mucho y somos compadres, y hace como dos semanas me dijo, ¿qué crees, güey? Voy a ir a tatuarme la cabeza, le dije, no hagas eso, espérate que vayamos con el doctor a preguntarle, pues el cabello, porque, ¿cómo te vas a tatuar? Se anota, es un tatuaje, ¿no? A mí, en lo personal, no me gusta el tatuaje para tatuaje, o sea, para que te quede ahí como el puntillo, este, me gusta cuando ya te puse cabello, y si nos falta nada más que se le vea un poquito de fondo, más densidad, que se vea más densidad, pues sí está padre, ¿no? Porque es rellenito, nada más, pero así desde cero, o sea, por ejemplo, como él, no, pues sí, trasplante, oye, o sea, así ya estamos a un nivel que mejor prefiero trasplante, y ya si dices, oye, está muy delgado, mi papá por ejemplo tiene cabello muy delgado y todo, yo no le pondría, porque la verdad es que se ve muy natural, o sea, justo, es lo que platicábamos, ¿no? O sea, siempre le damos prioridad a que se vea muy natural, antes que a meterle cosas que luego, sí, y además el tatuaje, acuérdate que por ejemplo no es como este, tú tienes, el tipo de este vito que tenemos acá, nos cambia las coloraciones de las tintas, entonces, pues ve cómo les queda luego, ¿no? O sea, se ve verde, se ve rojo, gris, y luego entonces en lugar de que traigas ahí negro, voy, vas a traer la cabeza de, de, no sé, mejor le voy a decir, ya mataron al negro. Última pregunta que me llamó mucho la atención cuando se comunicaron conmigo, y me mandaron una hoja de todos tus requisitos. Sí, sí. Y, eh, no, 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 sí, tuve que dejar todo ese, no, 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 que me, me, me explicaron de cierta cantidad de días para prácticamente reposo absoluto, cierta cantidad de días para no el sol, todos los cuidados me los mandaron, pero me llamó mucho la atención que lo que más tiempo me das es que no puedo hacer ejercicio, ¿por qué? porque en el ejercicio realmente es por varios factores, pero es uno, la sudoración, acuérdate que todavía los folículos están como suavecitos, ¿no? Entonces, yo lo que necesito es varias cositas, que tu folículo esté fuerte los primeros días, que no me lo vayas a botar con ejercicio, si te pongo a hacer ejercicio en los primeros días, tensa, exacto, haces tensión muscular, y además con la sudoración reblandeces la costrita, y me los puedes llegar a botar solo por presión, pero, ¿qué has escuchado eso? Sí, y me lo puedes llegar a botar por presión, este, ya me está, ves como, este, pero la, no, y la otra, que les dije es muy importante, es que, la, nosotros necesitamos que toda la llave de los nutrientes y el oxígeno esté acá, claro, imagínate, cómo hace, cuando hace ejercicio, es más, el óxido nítrico cuando te lo tomas, lo que hace es que te manda todas las, y te hace vasodilatación en todos los músculos, entonces, imagínate, me jales toda la sangre para acá, y aquí menos, borras igual, y lo reseteas, o sea, literal es como si me lo estuvieras matando, ¿no? Entonces, el primer mes, tiene dos componentes, que uno es justo la fuerza, la sudoración, y la segunda es que no me jales el, toda la, la parte vascular, hacia los músculos, si no se quede donde tiene que estar, porque estamos en un proceso de sanación y todo, para las cicatrizaciones, corres mejor, para la, para realmente el crecimiento del cabello es mejor, y así no perdemos folículos, y la última, la testosterona aumenta cuando se ejercicia, entonces existe el riesgo de que con ese aumento de testosterona, me llegues a dañar ahí los folículos. Entonces, recomendarías que en el caso de un intérprete como tu servidor, si yo soy de los que sube al escenario, y ese chamarón madrín que corre y vuela, ¿va a darle un poquito el porcentaje en los primeros meses? El primer mes, o sea, de hecho, después del primer mes ya fijaron los folículos, ya estamos al 100, y ya no tengo ningún problema, y justo por eso también, la parte, por ejemplo, toda la parte anaeróbica, que es justo, pues güey, yo no te había visto en los videos, pero estás bien mamado. Sí, me gusta todos los días. No, sí, está fuerte, está fuertecito, como es mi mamá, este, entonces, cuando le metes a esta parte, justo es cuando liberas más texto, bueno, cuando generas más texto, entonces, pues, es la que te pido que hagas menos, ¿no? Y te digo. Y a lo que comentabas hace ratito, de decir, que no se concentren en que andes calvo, porque les preguntaba las dos opciones, y me decía, una es que nada más te quedes con el hueco aquí atrás, que siempre lo he tenido, que te quedes con el hueco aquí atrás, o la otra opción es que te rapemos todo. Digo, a mí me gustaría más que me raparan todo, para que creciera el parejito. Yo siempre. Lo me gustaría más, pero ¿en qué momento, precisamente por lo que dices tú, pudiera usar, por ejemplo, a lo mejor una pañoleta, para que la gente no esté tan concentrada, nada más en tu pelón, que es que por más bonito que esté cantando? No, al final, mira, este, digo, tres semanas está padre el bullying, pero después ya dices, ay, ya no manches, ya déjame en paz, ¿no? Entonces, lo que yo te recomiendo es que sea, o sea, déjalo que hacer, solo que vas a ver la diferencia de cabellitos, ¿no? O sea, al principio, no sé si viste al pobre de Poncho, que ahorita tuvo un shock loss, o sea, una cosa que se le perdió tantito el cabello, justo porque le puse, es algo que pasa, y los primeros tres meses se va a ver bien pelón. Quiero verme así, por favor, que me regreses así a casa. Así lo vamos a dejar. Pero, justo, no, güey, lo que yo te recomiendo es que te rapes, de hecho, siempre les digo, a ver, seas quien seas, mejor rápate, que te quede bien, porque así podemos ver dónde están los huequitos, te lo puedo hacer mejor, todo funciona mejor, y ya después, hacemos ahora sí, el dejarlo crecer. Puedes dejarlo crecer inmediato, y que vaya creciendo así poquito a poco, pero acuérdate que los cabellos que yo te pongo, no van a crecer de volar. Claro. Van a tardar tres a cuatro meses en empezar a salir, y no salen todos al mismo tiempo, van saliendo de forma gradual. Y van a, ajá, y además va uno aquí, y el otro pues no ha salido, o el otro ya salió muy largo, ¿no? Entonces van saliendo diferentes, y al principio te ves chistoso. Mi recomendación es que... ¿Qué por sí? No, y la, no, ¿cuál? Ya viéndote, estás muy galán este, en el chacho de acción, ¿no? Es que es diferente cuando te ves vivo, estás más galán. Y la otra vez, lo de la pañoleta, es que yo te recomiendo que a partir del 15, ya puedes utilizarla. ¿De septiembre? De 15 de septiembre. No, no es cierto. A partir del día 15, este, o sea, dale 15 días, y ya empiezas a utilizarla. Puedes utilizarla desde antes, pero la verdad yo les recomiendo, digo, no es porque no, es que las mamás dicen, es que no respira tu peor cabelludo, eso no es cierto, porque respiras de adentro hacia afuera, pero... Qué buen comentario que vas a decir, Sí, ¿por qué? Porque yo dejé de usar gorras por ese pedo. No, güey, no te tira la... Neta, tenía, te lo prometo que tenía colección como de 500 gorras, neta, fuera de mamada, porque colecciono cosas de Star Wars. Ah, no. Tengo muchos muñecos y tenía muchas gorras de Star Wars, tenía muchas gorras, colecciono tenis, tenía gorras que eran par de los tenis, y un día alguien me dijo, eso te va a hacernos pelones, puta madre, tiré todas mis gorras. Pues no, no lo hubieras hecho, no te la tiraré. Ay, qué bueno que lo decimos, porque no, no, güey, no te tiré el cabello, o sea, no, lo que pasa es que más bien, cuando estamos empezando a quedarnos pelones, te quieres cubrir, y entonces, y las mamás te juro, la frase que dicen es, es que no estás dejando respirar el cabello. Sí, es cierto. No, o sea, bueno, y en cuanto, ¿cuántas veces he dicho que es la última pregunta? En cuanto al lavado, ¿por qué las mujeres se lo lavan cada tres o cuatro días el cabello? Se lo debían de lavar diario. O sea, no, no, nada de eso que la grasa y que no sé qué. No, de todas maneras, la grasa va a seguir saliendo, o sea, y además, o sea, es una renovación normal, y se te va a caer igual, lo que pasa es que te da tensión, te metes a la regadera y cuando te empieza a caer el cabello, ves más pelitos, y los ves diario, entonces te tensas, y luego ahí dices, ay, se me está cayendo menos, nada, nada más no te está, de todas maneras, es que ese cabello, no es que se te esté cayendo, se está renovando, todos los días se nos cae el cabello, entonces esa renovación no nos debe de asustar, lo que nos debe de asustar es que ya se va siendo chiquito, 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 ahí se expanda. O muy delgado, que luego muy delgado. De hecho se le llama miniaturizar, que es como chiquito y delgado, chiquito y delgado, y no estamos hablando de nada. Mi amor, se me está miniaturizando esa cosa, no crees otro, no es el frío, sí, no es el frío, no es el frío. Pero bueno, listo, ya vamos a darle, porque ahora sí ya viene lo bueno, está un poco nervioso, ¿no lo ha dicho? Sí, estoy un poquito nervioso, no, sí, dije hace ratito que venía, dije, no crean que voy así como que, con madre, así voy medio nerviosillo, pero me considero que soporto más o menos el dolor, ahorita vamos a ver, porque acá en la cabeza es otro pedo, sí, sí, pero yo sé que estoy en buenas manos, gracias por aceptarme, y también por lo que te decía Ramparme, te lo comenté el primer día que hablamos, cuando te mandé las fotos, que esto es lo que se me ve, pero yo me siento también como por acá, cuando me peiné, te digo más con lucecita y todo, te veo con más calma, pero vamos a verlo. Pues bueno, les agradezco muchísimo estar con nosotros, y vamos a darle ahora sí, les mando un fuerte abrazo, y ya saludos aquí, desde toda la parte de la familia Drio, venga.